Y Juan Manuel Ponce Sánchez, presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Aguascalientes, indicó que los jugadores del Necaxa, Luis Gorocito y Alejandro Molina, ya rindieron su declaración preparatoria y por ser imputables por el delito grave de lesiones dolosas calificadas, no se les permite salir bajo fianza y podrían alcanzar una penalidad de hasta 13 años de prisión. Esto lo señaló en entrevista con Adela Micha en Imagen Informativa. Y bueno, dijo que los futbolistas solicitaron la ampliación del término constitucional que vencería el próximo domingo y el lunes por la noche el juez tendría que resolver su situación jurídica. El funcionario mencionó que estarán atentos a la evolución médica del joven Luis Rodolfo Mariscal López para el efecto de determinar el tipo de lesiones que presenta. Adrenalina. Entérate de lo último acontecido en los deportes. Te invitamos a ver los siguientes videos en Adrenalina.